En operativos, la policía del segundo distrito con sede en Tuluá capturó a dos presuntos violadores de menores de edad. Sí, la estación de policía Tuluá lanza una estrategia muy importante contra la lucha de los delitos contra los menores de edad. Dentro de eso tenemos 11 órdenes de captura, las cuales estamos haciendo las vigentes. Es importante determinar que ya tenemos dos casos de esta operación que lanzamos, donde se capturan dos personas, una persona de 39 años y el segundo caso una persona de 56 años. El primer caso que se presenta es por un caso de abuso de una menor de 9 años y el segundo caso se presenta con una menor de 12 años. Son casos que se vienen articulando con las unidades de investigación del Cuerpo Técnico de la Fiscalía, el CTI, la Fiscalía y la Unidad de Infancia y Adolescencia, que se encargan de adelantar estos casos tan importantes. Y aquí también es un llamado a los padres de familia, a cuidadores, para observar el comportamiento de los niños, para evitar este tipo de casos. Si en estos casos se observa que hay una familiaridad con la madre de los niños, hay un lazo de comunicación y esto nos generan estas situaciones que se pueden presentar y que se desglosan en estos delitos donde la Fiscalía, de acuerdo a una investigación, genera estas órdenes de captura.